Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá, esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Es tu amor quien me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor quien me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control, nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Y me dan seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Es tu amor quien me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor quien me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad De lo que vendrá De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control De lo que vendrá De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control De lo que vendrá Yo tengo la idea Pra verte De lo que vendrá Túous Tú tienes el control Tú sabes